El momento clave, ese descanso, esta charla de Pellegrini, porque el Betis sale con más intensidad y sobre todo con una agresividad en campo rival que ha permitido mantener esa calma. Y minuto 60 y no hace cambios Pellegrini, ya en el 66 se empieza a mover el banquillo y uno de esos cambios sobre el minuto 71 fue el de Claudio Bravo, que fue sustituido por Ruiz Silva. Como ha dicho Pellegrini, esperamos saber el alcance de su lesión. Y luego dos cambios muy interesantes, Juan, porque mueven tácticamente al equipo. El primero de ellos es la incorporación de Guardado en el centro del campo, doble pivote, doble pivote defensivo. Interesante movimiento porque es una de las variantes tácticas que más gusta a Pellegrini. Eso siempre llevaría a Canales a la banda izquierda y a Fekir de media punta. Hoy lo que ha hecho Pellegrini es probar sin Fekir quién sustituiría esa posición de media punta. De nexo de unión ha sido Canales. Y luego la otra incorporación, la de Lainez, demandado por todos. Incluso cuando iba a tocar el balón ya se veía la expectación en la grada. Uno contra uno, mucha verticalidad. Un Betis que en la segunda mitad, en lugar de ir hacia atrás y guardar la ropa, el plan de Pellegrini siempre dice que hay que ir hacia arriba con mucha agresividad, con mucha decisión y con mucha ambición. Un Betis muy ofensivo, lo cual le ha permitido acabar con ese resultado y sobre todo con la portería a cero. Y si quieres pasamos a ver las estadísticas de la nomenclatura final del encuentro. El Betis ha tirado 17 veces por 9 del rival, 5 de ellas entre los 3 palos, 59% de posesión. También llamar la atención, personalmente siempre lo digo, las faltas, faltas tácticas. 14 faltas del Betis por 11 del rival. Y si vamos a la zona de ocupación, es decir, por dónde estuvo el conjunto bético, vamos a solapar la primera mitad como se ve con la segunda mitad para ver cómo el Betis ha sido, aquí se ve perfectamente, una apisonadora en campo rival. Ha estado muchos minutos jugando en terreno adversario, de ahí esos números tan interesantes de posesión. ¿Y cómo ha estado el rival, el Ferenvaro? De nuevo, solapamos la primera mitad, que decíamos que estuvo bastante desarticulado, con una segunda mitad en la que, cierto, con los cambios ha ayudado, ha ido a campo bético, ha tenido más control del partido, pero ni con los cambios, ni con el nuevo sistema que ha utilizado el míster rival ha podido meter algún golito en la portería bética. Un Betis ha sido justo vencedor, Juan, de este partido muy competido y con mucho frío. Sí, muchísimo, frío, todo lo que queráis y más, el que hemos pasado en las cabinas. Pero antes, Botello, veníamos de una semana negra, como dijo Manuel Pellegrini, como él mismo calificó, estamos en semana fantástica y sobre todo hemos venido, o veníamos de ganar en Elche, hemos ganado a Ferenvaros, cinco goles a favor, cero en contra, portería cero. Exacto, Juan, esa es una radiografía que sobre todo para el cuerpo técnico, para la propia plantilla, le llena de decisión, le llena de determinación y de confianza. No encajar quiere decir que no el portero, que no la defensa, que todo el equipo ha trabajado en la presión alta, en la agresividad, en las faltas tácticas. Es un lenguaje en el mundo futbolístico, la portería cero es trabajo colectivo y trabajo de pizarra. Y luego, de nuevo el Betis que recupera el punch, la pegada, muchos futbolistas, nombres propios, distintas fórmulas de llegar al área rival y distintas fórmulas de meter y materializar goles. Juan, una semana que el próximo domingo tendremos otro acontecimiento.